¡Suscríbete! y 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 i conclude i take this opportunity to appreciate all our stakeholders who have worked tirelessly over the last four years to make this dream a reality. the antagonist forces, as well as all other stakeholders, have delivered a world-class shipping yard, not just within budget but also ahead of schedule. To the County Government of Mombasa, the people, we are grateful to you for your hospitality and support. This project, I believe, will join the ranks of many others that we have undertaken in the coastal region as we seek to create jobs and to deepen the economic development of the coastal region and Kenya as a whole.